El reflejo de este querido pueblo, que por acorde el honor a nuestra Santísima Virgen de las Leyes. Todo es posible por ella. Qué hermoso marco de espectadores. Solo en las tardes de orinas podemos ver esta cantidad de gente. Son dos años de deceso, señores. Hemos regresado con fuerza, con mucha fe, con mucha religiosidad a nuestra Santa Madre. Final de finales, señores. Palmas, querido público, Cora Cora, tierra de tradiciones. Aquí están estas costumbres maravillosas. Estos caballos de paso, de paso peruano sin cuera duda. Gracias a la asociación de este gremio de Chalanes, señores. Que viva. A ver si nos regalan, porque nada cuesta, por favor. Gran final entre Salverosa y Chasca. ¡Vamos a aplausos! ¡Que se siente el cariño, Cora Cora, Cora, tierra mía! Aquí está tu pueblo, tus costumbres, tradiciones. Y sin llorar, adiós, Salverosa y Chasca. Estamos en nuestro gran duelo. Es una final repetida, señores. Vamos a ver si nos regalan. Vamos a ver si nos regalan. Católico también, de sube un bebé importante. A ver si nos abraba sus manos, miren, miren. Quizás a dónde están los caballeros. Aplauden. Las damas, no nos aplauden, ¿eh? que hermosos ejemplares señores aquí está lo nuestro aquí está lo que tiene Parinacochas con la cura con su matruna Virgen de Ángeles que hermosa la presentación de estos dos hermosos ejemplares salerosa y chasca gracias amigos y los aplausos a ver no se sienten, no se escuchan los aplausos de los varones vamos vamos los varones eso a ver las damas se dan cuenta varones y vamos con ese rico Guaino con ese rico Guaino gracias Unión Juventud Coracora orgullo Parinacochano Ayacuchano y del Perú vamos sus aplausos acompañamos este hermoso oído vamos eso hay que alegrarnos de esta bonita tarde después de dos años de pandemia vamos vamos y la alegría con un grito a ver todos a ver vamos 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 a invitar a Laura esa alegría Laura ven por acá por favor ven por acá ponte acá ponte acá por favor ponte acá señoras y señores con el permiso ya de los señores jurados calificadores vamos a definir aquí con los fuertes aplausos aplausos para Manuel Fernández a ver público suerte a todos estos chalanes ya vienen apersonándose en este hermoso escenario para poder demostrar ese arte en el manejo ahí tenemos a los dos chalanes a Marco y a Iun los dos aplausos por favor los aplausos para estos dos hermosos ejemplares y también para los chalanes chalanes que vienen desde Lima señores Guaral de Lima 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 capital de la República de Lima 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 A ver, y se aplaudimos de ser riquísimo bueno En competencia, Guaral y Lima Desde Guaral hasta Coracora, hermanos de Coracora, valgan la redundancia, miren Así es la fe a nuestra Santísima Virgen de las Nieves Lo imposible para nuestros hermanos, quienes le votos A ver, ese riquísimo bueno Pero aplaudan, ¡vamos! Esos aplausos Una vez más, una vez más Las invitaciones del caso para Marco y Ombio Para respectar lo que es Coracora en su fiesta patronal Bienvenidos, Carlos y Anderson Bienvenidos jóvenes, jóvenes chalanes Que están presentes en este bonito escenario Y por favor nosotros contribuimos Y les regalamos fuerte los aplausos Esos aplausos Cada uno de ellos con sus corceles Tequila y Máximo ¡Gracias! 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 Y los aplausos, vamos, hay que regalarle, le regalamos eso fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, a ver nuestros amigos quienes están aquí, aquí en el interno, vamos, adelante, Unión, Juventud, Coracora, con este precioso vaino, y los aplausos, los aplausos. Unión. 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 hatte. ¡Gracias! ¡Gracias! Y continuamos Hoy día 4 de agosto ¡Gracias Virgencita Grandínez! ¡Y los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Este tarco está con nosotros el profesor Luis Lógicamente Carlita Y los aplausos A ver Hace un rato todo el mundo ha hablado un día El frío No creo Qué bonito Qué bonito se vive la fiesta de nuestra mamá ya la Virgen de las 10 Y se acercan por favor Se acercan los chalanes por favor Para poder recibir un presente Que nos trae con bastante cariño, con bastante amor Para el que en vida fue el profesor Jorge Neira Moreira Bien y ahí va la familia Acercándose para poder realizar este bonito presente Así que muchas gracias Se va preparando la siguiente pareja de chalanes El Isbam Sarasi Garay Con su ejemplar Conchito Que viene desde Tarco Lo acompaña Juan Cuevas Pineda Con su ejemplar Caramelo De Coracora Vamos de esa manera Damos cumplimiento a este tradicional baile de caballo de paso De caballo de paso peruano Por supuesto que sí amigos Muchas gracias a todos ustedes Amigos chalanes Hombres y mujeres que le dan realce Esta tarde Del 4 de agosto Muy bien Vamos entonces Estamos listos y prestos Con la siguiente pareja que ya hemos invitado El Isbam Sarasi Garay Con su ejemplar Conchito de Tarco Y Juan Cuevas Pineda Con su ejemplar Caramelo De Coracora Adelante Un encuentro de Coracora En la pista de baile El señor El Isbam Desde Tarco Un gran amigo como es el señor Juan Cuevas Cogidos de la mano En señal de amistad En señal de cariño y amor Y acompañado con estas palmas A esta hermosa marinera Inca Sí Sí Tres Los aplausos Estamos ahí todavía Para el reto riquísimo Ahí está este hermoso hueino Voy, ok ¿No? ¿No? Claro, claro Sí, cambio Sí, claro Claro Ajá Bien parte de mí Bien parte de mí Bien parte de mí Yo estoy estudiando en Lima Viene un rato acá Me ayuda Gracias Gracias Yo estoy solo Y yo no me ayudo Ahí está Sigue por el reto Muchas gracias amigos, fuertes las palmas, acérquense por acá por favor señores chalanes Y los recibimos con fuertes aplausos, vamos a dar los aplausos, vamos a dar los aplausos de respetable A ver nuestros amigos residentes en los diferentes puntos de nuestro territorio Hagamos sentir, hagamos sentir, hagamos sentir que nuestros chalanes se sientan como en casa Ahí tenemos a Chumpi, 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 Chumpi Perú, Chumpi, Chumpi Entonces amigos Rodo, felicitaciones y bienvenido Rodito Igualmente a Valeria, felicitaciones y bienvenida Gracias por ver el video 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 Fuertes los aplausos para estos dos grandes chalanes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video